Amigos, ¿qué tal están? Sigan bienvenidos a otro contenido más. Espero que les hayan aportado su like, sus comentarios y pues si no se han suscrito, suscríbanse al canal de Rosita y Familia y pues acá, disculpen que hablo duro porque está ahí un poco música y pues se va a escuchar y pues no va a tirar el video. Y pues acá está Ginto. Ajá, sí, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Ginto? Eh, por un momento feliz. ¿Feliz? Feliz y alegre. Oh, qué bueno Ginto. Porque hoy es un día especial para mí y para Rosita también, para Nuna también. Ajá, bueno. Es un día especial que fue el primer día que yo me vine para acá. ¿Qué nos? Ah, entonces hoy es, este, Manzabed? Hoy es un aniversario. Un aniversario, dos años de estar juntados. Dos años de estar juntos. Shhh, está bueno. Bueno, amigo, gracias a Dios. Ajá. Ajá, entonces. Desde estar juntos no vamos a tener ningún problema. Ajá. Debo ir. Bueno, hay problema pero no grande, grande, así, bueno, como de pareja, así, ahí siempre se ilusiona. Bueno, y pues acá está Lorena. Hola, amigo, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Cómo estás? Bien. Pues bien. Está bueno, Lorena, me alegra. Entonces, esto vamos a adornar, dice. Sí. Ajá. Entonces. Vamos a ver, lo adornamos aquí, en que sea, no tan grande, pero que sea de corazón. Ajá, exacto. Lo importante es que te acordás. Lo importante es que me acordé, pues. Ajá, te acordás. No, creo que ya sabía, ya. Ajá. Ya que ahorita salió con la mamá. Sí, no, hasta ahorita salió a comprar en el cruce, fueron a comprar lo que es cena para más tarde, pero se tardan. Como está bueno mi tía allá en el cruce, entonces ahí comienzan a picar. Y dijo, ¿qué va a pasar por allá? Ajá. Yo ya aproveché, dije. Exacto, eso ya lo teníamos preparado nosotros. Ay, este, ella se acordó, ella sí se acordó también, va, pero no, no piensa que. Ajá. No piensa que le voy a hacer esto. Sí, pues ella tal vez se acordó, pero dice, ah, más tarde le voy a hablar ahí en todo o no, de verdad, bueno, ellos saben, ¿verdad? Entonces vamos a adornar un poquito allá en las vejigas, allá y ahí, pues no, aunque sea sencillo en familia, pero lo importante es la intención, creo que es. Entonces vamos a adornar. Bueno, Lorena, ¿qué ya barrió aquí? Ya barrió. ¿Ya barristas? Ya. Está bueno, gracias. Bueno, así vamos a comenzar nosotros, familia. Espero que les guste nuestro contenido, nuestro video, ah. Madlan, ese lindo, ¿eh? Dios. Está bueno. Ahí deja la arena que se cae. Tomó, tiene que quedar así, vejigas, acá. Ajá. Como queda bonito aquí, se invita. Sí. Vamos a aquí también, un tal, ¿cómo se llama este? Marcador. Ahí ve. ¿El marcador? ¿Dónde quedó? ¿El marcador? Ajá. Porque quieres haber feliz aniversario, mi amor. Bueno, allá está en la silla. Entonces, ahí vamos y después yo, este, voy a también a inflar vejillas, familia. Dejen sus comentarios ahí, familia. Ah, sí, yo me voy a dejar un video así y veanlo al final. Sí, al final. A ver cómo lo toma ella, ¿no? Ajá, a ver qué, cómo ella, ah, y su reacción de ella. Bueno, familia, entonces yo voy a ayudar a un poquito a adornar y continuamos. Bueno, familia, Ainta nos invitó un heladito. ¿Ya, pero se pasaron bañando? Sí, de aquí siempre pasan. Bueno. Estos bañando. Sí, ahí va un poquito. Y también un helado, un vasito. Sí, un vasito, aquí está el mío, aquí está el de Lorena. Ajá, bueno, familia. Entonces, continuamos. Bueno, amigos, entonces, aquí voy a una espita. Bueno, una espita estaba colgada y la pusimos así. Ahí va poco a poco. Y pues aquí, entonces, me falta dornar más aquí. Una de las dornitas. Pues ahí va quedando. ¿Va, Ainta? Sí. Ahí va, aunque sea, pero no sé cómo es eso, pero yo lo voy a hacer. Sí. ¿No es la primera vez que dornas? ¿Nunca has dornado? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Ah, sí, pues. Es la primera vez de bañar. Ajá. Bueno, seguimos. ¿Ya mero, Anita? Ya, pues nos venimos para acá mejor porque allá no teníamos cómo. Ah. Entonces, no nos venimos para acá y pues... ¿Más quedamos? Ahí va quedando, digamos. Ah. ¿Ya mero, Julio? Ya, ya casi. Está bueno. Hay que ser despacito, vamos a estar haciendo despacito, ¿ah, Cristianita? Sí, ahí vamos. Y mire. Ahí como queda. Ahí ve. Ahí queda. Queda excelente. Vamos a echar otra vejiga porque se dio falta. Ah, bueno. ¿Sabe el cuñado o le echamos otro ahí? Otro. Otro de aquí o fue? ¿O fue? De aquí. Ah. ¿Otra vejiga, Ana? Bueno. Bueno. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Entonces, sigan viendo los videos que hicieron. Continuamos. Bueno, ya la Ana está pintando, ya está pintando la Ana, el corazón. Así es, amigos. Entonces, este... Este, vamos a pintar el corazoncito. Ya ponemos aquí feliz. Y, pues, estamos pintando el corazoncito que hicimos. Así es. Sí, ya está tarde ya. Y, pues, gracias por ahorita no ha venido. Sí, no ha venido la Rosita. No. No. Bueno. Y va un poquito y ya está atentado porque se cansó. Se cansó el Julio. Ay, no. ¿Por qué? Muy bueno. Ahí está, amigos. Entonces, seguimos. Bueno, amigos. Si, el caso está terminado. Sí. Lo van a pasar. Ajá. Ahí está. Y yo estoy viendo. Ah, estás viendo. Sí, es que... Me va llegando a él fue porque... Quiere ayuda. Ah, sí. Vean, amigos, cómo quedó acá. Opinen. Opinen, familia. No, para qué poner luz porque no se ve. Bueno, amigos. Entonces, aquí va a quedar lo que es el papel que dice feliz aniversario, mi amor. Y, pues, aquí hay unas vejitas. Unas vejigas ahí. Bueno, mis amigos. Ya ponemos ahí. Aunque sea así porque... Ay, nos cansamos, Lorena. Ay, sí. Bueno, familia. Vean. Vean, 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 vean. Y, pues, ¿cómo me sentí, Lorena? Feliz. ¿Sí? Sí. Está buena. Entonces, nosotros... Yo estoy muy feliz porque, bueno, ya lo voy a hacer sorprestar. No está porque... Ya está oscurando. Vean, vean. Sí. Ya está en la tarde. ¿Ya se las sella? Ya se las sella. Bueno, familia, entonces... Vamos a continuar con el papel. Ya está pegado. Ya vamos a pegarlo. ¿Ya ves? Bueno, miren, miren. Así va quedando. Así quedó. Bueno, vamos a ver otras vejillas. Y las voy a comprar porque no hace falta. Y, pues, dice feliz aniversario, mi amor. Pero, perdón. Ahí mil disculpas, familia. Que mi M no salió tan bien. Ni mío. Ay, amigo. Bueno, mil disculpas ahí, ¿verdad? Por la letra. Bueno, pues, seguimos aquí. Y, pues, así quedó, miren. Así quedó lo que hice. Este día ya quedó así. Después, a mi hija se va a entrar un poco... Mirad. Mirad. No es tan grande la cosa que le hice, ¿verdad? ¿Por qué? No, es pequeñita. Sí, es pequeña, pero... Pero... De todo corazón. Párate, recordaste, Julio. Ajá. Está bueno. Sí. Ay. Me confié. ¿Ya dos años? Dos años. Gracias a Dios. ¿Dos años de vivir con ella? Sí. Gracias a Dios. Dos años. Felicito. Gracias. Nos vemos aquí como aire. ¿Por eso no ha venido? No, no ha venido todavía. No, desde que se me salió. Sí. ¿Sabes de haberte quedado ahí platicando por ahí? Sí. Ajá. Por eso yo no me voy mucho. No sé, no me gusta la leche porque... Este... Mucho de tarde a mí me aburre el reúno. Uno ya aburra. Se aburra. Bueno, no, niña. Vamos a ir aquí en la vejiga primero. Vamos a ir a hacer. Eh, eh. Yo no voy a ir al aire, eh. Ay, vale. Bueno, miren, así quedó. Y yo poniendo un poco chuca y pues disculpen. Ajá, pues... Así quedó esto. De arreglarnos y por lo resto ya venimos. Anda. Y pues esperen a la continuación del otro video, ¿verdad? Que va a estar muy bueno su reacción de Rosita. Así es. Y pues vamos a ver qué opina de nuestro detallito que le hicimos. Fue, bueno, ¿eso hizo Hinto? Lo hicimos. Lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos. Hinto me dijo, fíjate que eres. No, 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 está bien. Te ayudo. Y le comenté a Lorena, ¿verdad? Y como Rosita salió, dijo, ya no vamos a grabar. Digo, porque ya grabamos, pa. Ajá. Entonces, como ya teníamos de grabar. Y incluso de voltele, ¿verdad? Porque siempre se los lleva. ¿Verdad? Lo dejó a mi lado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Como que sí ya sabía, digo, o no sé. O sea, era porque tampoco tenía carga. Estaba cargando, ¿verdad? Porque no tenía carga. Entonces, muchísimas gracias a mi familia por apoyarnos siempre. De dejar sus hermosos likes y comentarios. Y opinen cómo quedó en esto. Feliz aniversario, mi amor. Bueno, para mí quedó excelente. Eh, para sí. No, quedó excelente. Ajá. Bueno, así opinen ustedes, familia. Entonces, nosotros vamos a esperar a Rosita que venga. Así. Y hasta cuando venga. Y ahorita me voy a cambiar. Ah, está bien. Me voy a poner guapo. Nosotros vamos a estar esperando allá en la calle. Porque si ella viene, me dice, ¿y eso qué es? Y entonces, una sorpresa nos vamos a dar. Entonces, allá en la calle le vamos a ir a encontrar nosotros. Vamos a esperar, vamos a tantear. Y, o si no, te miras tú ahorita grabar. Se cambia, si nosotros vamos a estar esperando. Ajá. Porque si no va a entrar y va a haber esto. O sea, como que no, ¿verdad? Entonces, por aquí vamos a dejar este video y después continuamos. Continuamos, amigos. Ajá. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.